Muy buenos días, ¿cómo les va? Ya día martes. Muy buenos días, vamos a seguir con nuestra cobertura de todo lo que fue este fin de semana súper largo. Ayer ya habíamos hecho un noticiero informal más corto, pero también informando justamente de lo que fue espectacular. Fin de semana largo, el mejor de los últimos años en cuanto a afluencia turística en toda la provincia de Córdoba. Fue muy buena, desde aquí que, bueno, en la cumbre y en toda nuestra zona, en la cumbre fue el 100% de ocupación turística por este evento multitudinario que se pudo desarrollar nuevamente después de más de un año y medio, ¿no? El desafío Río Pintos. Lo hemos estado comentando todo este tiempo. Y otra vez el agradecimiento a la gente que elige la cumbre para venir a hacer su competencia y también así a alojarse para disfrutar de nuestras sierras de Córdoba. Hoy, como les digo, tenemos un poquito más de todo lo que fue este mega evento deportivo que convocó a 4.000 ciclistas. Finalmente largaron, pero toda la otra gente que vino acompañando cada uno de los participantes, fue una fiesta, una fiesta de ciclismo. Así que tendremos material para ir justamente emitiendo durante todos estos programas. En el día de hoy vamos a comenzar con este acto que fue realizado en la Plaza 25 de Mayo, con el Día de la Diversidad Cultural. Estamos hablando de la cumbre y en esta oportunidad las palabras alusivas de la directora de la Escuela Nuestra Nacional de Lourdes. Señor Intendente, autoridades, colegas, público en general. El 12 de octubre es la fecha en donde muchos años se celebró la llegada de los conquistadores europeos al continente americano. Esta mirada de la historia se ha ido transformando y permite asignar otros sentidos para el recuerdo de lo ocurrido. Se trata de comprender que es un día de conmemoración y recuerdo en el que es necesario promover la reflexión histórica y el diálogo intercultural acerca de los derechos de los pueblos aborígenes. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón estaba al frente de una expedición enviada por la corona española, la cual desembarcó en las Antillas, iniciando así un largo proceso de colonización en el actual territorio americano. Para recordar este hecho, en Latinoamérica se decretó el 12 de octubre como Día de la Raza, porque ese era el nombre que recibía en España la celebración por el descubrimiento del nuevo mundo y el contacto con sociedades, culturas, religiones que hasta ese momento eran desconocidas para ellos. Ocurre que en la segunda mitad del siglo XX, el concepto de raza comienza a ser cuestionado y discutido internacionalmente, ya que no es pertinente referirse de este modo a las personas sujetas de derechos. En 1964 la UNESCO aprobó un documento sobre los aspectos biológicos de la cuestión racial como forma de combatir argumentos racistas. Entre esos lineamientos se acuerda que, como regla general, los grandes grupos étnicos, por vastos territorios que engloben pueblos diversos por su lengua, su economía y su cultura, que ningún grupo racial, nacional, religioso, geográfico, lingüístico o cultural, va a constituir una raza. El concepto de raza engloba únicamente factores biológicos. Todos los humanos pertenecemos a la misma especie, por lo que no es pertinente la utilización del concepto de raza. Recién en el año 2010 se modificó el nombre de Día de la Raza por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, otorgando a la conmemoración del 12 de octubre un significado acorde al valor establecido en la Constitución Nacional para la diversidad étnica y cultural. Desde entonces se trata de un día para reflexionar sobre la diversidad cultural, especialmente de los pueblos indígenas que habitan nuestro territorio y sus luchas por preservar sus culturas y sus lenguas. Ojalá podamos poner una cuota de respeto y de dignidad en estos momentos críticos para demostrar que existe una América de la cual podamos estar orgullosos como lo estuvieron aquellos que la habitaron hace más de 500 años. Y para finalizar vamos a citar las palabras del Papa Francisco que hace alusión a esta fecha. Él dice que cada uno de nosotros está llamado a ser artesano de la paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las sendas del diálogo y no levantando muros. dialogar, encontrarnos para instaurar en el mundo la cultura del diálogo, la cultura del encuentro. Porque a pesar de la diversidad de etnias, sociedades y culturas, hoy estamos todos llamados a formar una comunidad compuesta de hermanos que se acojan mutuamente. Muchas gracias. Luego de este acto, como les digo, en la Plaza 25 de Mayo, tuvimos la posibilidad de hablar con el Intendente Pablo Alicio para hacer un balance de lo que ocurrió en la parte turística en la cumbre y algunos otros temas de importancia. Sí, Sergio. La verdad que contentos por el fin de semana largo que hemos tenido, por haber podido volver a disfrutar la magia del Río Pinto, la magia de este evento tan importante que tiene nuestra localidad, donde muchos ciclistas y familiares de equipo han venido a visitarnos realmente después de haberlo pospuesto en dos ocasiones, de haber tenido que vivir estos 18 meses de pandemia, donde todo este tipo de actividades y eventos no se podían realizar, nos pone muy felices que se haya hecho y que se haya hecho con total normalidad y éxito como ha tenido el evento. La mayoría de la gente que vino, obviamente, por el evento, y otros que han venido a disfrutar el fin de semana largo como se lo hizo normalmente, me parece que según los datos que nos dan desde la parte oficial, fue uno de los mejores fines de semana largos de los últimos años. ¿Es así? ¿Está de acuerdo, Alicia? Estoy totalmente de acuerdo, no solamente en nuestra localidad, sino en toda la provincia. El evento que tenemos sabemos que también derrama alojamientos en localidades vecinas y es muy bueno para toda la región, como también hay eventos que se hacen en otras localidades que también a nosotros nos toca. Creo que es muy bueno que este tipo de eventos lo trabajemos en conjunto, que todos podamos trabajar, que el sector privado que ha sido tan golpeado durante la pandemia, en lo que tiene que ver con los alojamientos, con los comercios, con los gastronómicos, haya podido tener un excelente fin de semana, que hayan recibido también a los turistas que vinieron a visitarnos, nos pone muy contentos después de este largo tiempo, como te decía, y esperemos que para adelante siga de la misma manera. Es normal que haya algunos golpeados, digo, estoy hablando de los ciclistas dentro de tanta cantidad, sabemos que hubo algunos, pero me parece que ninguno de extrema gravedad. ¿Qué conocimiento tiene, Intendente? Tengo conocimiento, bueno, de algunos accidentados que hubo en el desarrollo del evento durante el día domingo. El día sábado, lamentablemente, se golpeó una chica también en las calles de nuestra localidad. Iba un poco distraída, me parece, tomando agua y lamentablemente agarró un pozo y se cayó. Fue atendida en nuestro hospital municipal, también por la policía y los bomberos, a quien le agradecemos siempre la predisposición. Y el día domingo, también, con la impecable organización que tiene el Club Amigos del Deporte, derivados todos los ciclistas que estuvieron golpeados de diferentes centros asistenciales, tanto el hospital municipal como la clínica privada de la cumbre. En la parte de seguridad, digo, según la parte oficial de la parte de Punilla Norte, no hubo dalitos. ¿Usted tiene conocimiento que hubo algún dalito relacionado a las bicicletas o demás? Sé que tuvimos un hecho el día viernes o sábado en la zona de La Loma, no puedo decir si es relacionado a las bicicletas o no, pero el día domingo no he tenido novedad de ningún hecho. Intendente, lamentable que se quemó el basural, por lo menos, no sé por qué motivo, tuvieron que actuar los bomberos el día sábado por la tarde. ¿Qué conocimiento tiene? Bueno, según los primeros registros, habían tirado algunas cenizas y eso provocó el incendio, pero bueno, más información no tengo, seguramente los bomberos. Sabemos que como estaba el clima y todo, es muy difícil que se prenda si no fue o por una situación así o de manera intencional, ¿no? Intendente, el cambio de tema, acá estamos en la plaza 25 de mayo, luego de este acto por el Día de la Diversidad Cultural. Vemos los trabajos que van a seguir seguramente con esta renovación de los juegos. Cuéntenos, por favor. Sí, la verdad que nos pone muy contentos ya haber podido comenzar la renovación de nuestra plaza, la renovación de nuestros juegos, para que toda la familia la pueda disfrutar, para que sea un centro de reunión de todas las familias cumbrenses. Ya, por suerte, bueno, hemos comenzado con la remoción de los juegos más viejos, que los vamos a poner en condiciones, los vamos a pintar, vamos a hacer los arreglos correspondientes y lo vamos a derivar a alguna otra plaza de nuestra localidad. Y, bueno, los juegos nuevos van a estar muy pronto ya para que todos los chicos lo disfruten. Bien, alguna cosita más que me quiera anunciar. Sabemos que de aquí sale y tiene una reunión importante. Sí, tenemos una reunión con la gente de Trenes Argentinos, para, bueno, seguir marcando la agenda de cómo va a continuar este trabajo que vienen realizando ya para destapar las vías, para poner todo en condiciones, para que Dios mediante, seguramente a principios del año que viene, estemos disfrutando la vuelta del tren a nuestra localidad. Que la gestionamos, que la trabajamos junto al presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, junto al gerente general de operaciones, Marcelo Sánchez, con quien estoy tremendamente agradecido, porque siempre está a disposición. Cuando la semana pasa le pedimos que nos aguantaran una semanita más, porque, bueno, teníamos este importante evento del desafío y nosotros usamos parte de lo que es el predio. Ya seguramente para el año que viene vamos a tener que reorganizarnos un poco, pero, bueno, siempre han tenido la mejor predisposición. Ya van a comenzar desde hoy, seguramente van a continuar el trabajo que vienen realizando. Y, bueno, esperemos que los cumbrenses podamos disfrutar del tren el año que viene. Y en estos días también vamos a estar viajando a la ciudad de Córdoba. Creo que el día jueves llega el ministro de Desarrollo Social de Nación, Juan Zabaleta, para la firma de convenio. Vamos a estar firmando el convenio para la realización de un playón deportivo acá en la cumbre, que lo vamos a hacer atrás del SIC, como te había comentado en una nota hace pocos días, para, bueno, después continuar ya con el armado de todo el polideportivo que queremos concentrar en ese lugar. Bien, ¿desde hoy ya está en función la nueva secretaria de Turismo? Sí, hoy está en función, ya está trabajando Paola. Seguramente se van a mantener reuniones durante todos estos días, primero con el personal para acomodarse, después vamos a tener una reunión con el ente mixto, que la vamos a convocar seguro en estos días, con todos los representantes que, bueno, son vecinos involucrados en cada una de sus áreas, comerciantes, gastronómicos, prestadores de servicios y hoteleros, para que, bueno, marquemos un poco también la agenda que viene. Sabemos que tenemos un evento muy importante para la localidad también, que es el tradicional Halloween, que se hace en la cumbre a principios de noviembre, lo que va a ser el Encuentro Nacional Infantil de Folclore. En el fin de semana a lo largo de noviembre tenemos un encuentro de JIP, organizado por Julieta Borcosque, y bueno, ya preparando lo que tiene que ver con la FIT, que es del 4 al 7 de diciembre, y con la apertura de temporada. Gracias Pablo, nos estaremos viendo todos estos días. No, muchas gracias a vos Sergio. Bien, luego de la palabra del propio Intendente Pablo Alicio, vamos a compartir la primera pausa de publicidad. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Tomá conciencia urgente, no quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100 o al 0800-888-38346. Mandrágora, almacén natural y orgánico. Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, la cumbre. Teléfonos 3548-590-183 y 351-367-8679. Veterinaria El Chaltén, amplio surtido en alimentos balanceados para tu mascota. Las mejores marcas a muy buen precio. Accesorios elaborados en la cumbre, colchones, camas y mucho más. Forrajes, fármacos, atención veterinaria, cirugías. Recibimos todo tipo de tarjetas de crédito y débito. Delibre sin cargo hasta Capilla del Monte. Horarios de 8 a 13 y de 17 a 20 a 30 horas. En López y Planes, esquina Tazano de la Cumbre. En Veterinaria El Chaltén, cuidamos tu mascota. Llega la primavera. ¿Qué esperás para ponerte en forma? En Electrónica Caposo encontrarás bicicletas fijas, spinning, bicicletas recumber, cintas para caminar y trotar, caminadores elípticos, plataformas vibratorias, amplio surtido en bicicletas mountain bike, rodado 26 y rodado 29. Y como siempre, los mejores precios en artículos del hogar, mueblería y colchonería. Todos los planes de financiación, hasta 30 cuotas y los mejores precios de contado. Electrónica Caposo. En sus dos direcciones, Tazano 24 y Tazano 33, La Cumbre. Para el Día de la Madre, los regalos están en la Cumbre Sport. Calzado deportivo y sport, remeras y joggings, raquetas de tenis, colchonetas, bandas elásticas y todos los accesorios para el deporte y el tiempo libre. Camperas y mallas deportivas, shorts, buzos, calzas y remeras para el gimnasio. Y como siempre, en La Cumbre Sport encontrarás solo primeras marcas. Adidas, New Balance, Nike, Fila, Pony, Kappa, Reebok, Topper, Montagne, Skitchers. Trabajamos con todas las tarjetas en tres cuotas sin interés. La Cumbre Sport, Avenida Carafa 297, La Cumbre. La Cumbre Sport, Avenida Carafa 297, La Cumbre. Cuídate vos, cuídalos a ellos. Sam, desde 1987, salvando vidas. Este fin de Carlos Paseamos, contemplar la ciudad desde las alturas del Cerro de la Cruz, absorber la energía del sol caminando por la Costa Negra, divertirse a lo grande en un sinfín de paseos y entretenimientos para toda la familia. Eso es Carlos Pasear. Disfrutar los fines de semana de la ciudad más linda del país. Invita Municipalidad de Villa Carlos Paz y Captur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!